Hola, somos alumnos del Craballe de Valverde y en este conozco las tecnologías de situaciones muy variadas, como para corregir, prepasar, hacer actividades. Tenemos unos tíos en el Craballe de Valverde que están metidas en las cosas y que los podéis visitar en la web del curso. Hoy os vamos a enseñar una de las actividades que hemos realizado en este curso, aunque en música nuestra profesora nos enseñó una web antes de Navidad para que hicieramos un trabajo. La podemos ver si entramos en las páginas del curso y hacemos clic. Y nos explica la preparación, como hay que entregarlo y la preparación. Esto es todo. Luego nos decimos si lo hacíamos en grupo o en parejas. O entregamos un sector igual como este. La siguiente parte fue recopilar y grabar el material. Algunos nos grabamos a nosotros mismos y otros pidieron ayuda para que nos grabara. Con algunos programas fáciles editamos los vídeos. También cortamos las partes innecesarias en la pizarra. Y como eran bastante cortos, los vídeos fueron fáciles de hacer. Y le añadimos algunos efectos de música. Finalmente nuestro trabajo quedó terminado y lo guardamos en un servidor. Después usamos una aplicación como el FuerteZoo y poníamos el código GISEGENERAL y ya lo podíamos descargar. Este código se presentó el día del Festival de Navidad. Como las familias y los amigos vinieron a verlos, pues podían escasear. Los códigos y los amigos vinieron a verlos. En la web también tenemos una parte de evaluación con la que nos va a tener en cuenta. Un cuestionario para auto-evaluarnos y evaluar a nuestros compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!